¡Hola! ¿Cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. ¿Cómo están? Contentos de estarlo saludando una vez más con un videíto que hoy no es tanto una reparación, es un pequeño aporte aquí que la idea es siempre seguir compartiendo las cosas que están pasando, así como las cosas nuevas o las cosas que vamos encontrando soluciones o algún mini estudio que podamos hacer para compartirlo siempre con ustedes. Resulta que últimamente he tenido muchos alumnos que me preguntan Edgar me dio un error menos uno cuando estaba actualizando a la nueva versión de software Edgar, tengo el error menos uno en las redes, empecé a ver el error menos uno y empecé a ver bastante lo que era el error menos uno en los iPhone 7 y 7 Plus esto es únicamente para 7 y 7 Plus, tanto versión Intel como Qualcomm, ¿ok? nada más para esto. Ahora los otros modelos, los otros errores de iTunes, todo eso tal vez más adelante les puede explicar cómo poder diagnosticar de una manera más fácil lo que son estos errores. Entonces, el error menos uno teníamos más o menos como unos dos años y medio de no verlo era un error que estaba relacionado con radiofrecuencia. Cuando ustedes restauran un teléfono, casi siempre se divide eso en cuatro bloques todo el proceso de instalación del software. Entonces, cuando empieza hay un bloque, luego otro bloque, luego seguía lo que era todo lo que va a escribir en la memoria NAN y luego empezaba una verificación del software o del firmware eso lo hace conectándose con los servidores, verifica toda la información del teléfono con los servidores y entonces activa, ¿verdad? Entonces, en esa verificación, en el último sector, es cuando arrojaba el error menos uno entonces eso me decía a mí, no tiene que ver nada con USB, no tiene nada que ver con la RAM y el CPU no tiene nada que ver con NAN porque todo el proceso de NAN ya pasó pero tiene algo que ver con la verificación del iOS, ¿verdad? del software entonces, daba el error menos uno y uno lo relacionaba con NFC con algo como el Baseband o cositas así, algún Transader también podía ser resulta que ese error lo quitaron desde el iOS 12 si no estoy mal, si no me corrigen entonces desde el iOS 12 ya no existía el error menos uno lo veíamos muy, muy poco pero en esta nueva actualización en el iOS 14 empezó otra vez este error, yo lo empecé a ver, me esperé un ratito para ver que existieran más errores, ¿verdad? y sí, aparentemente apareció este problema otra vez entonces yo dije, bueno, vamos a ver dónde está el problema vamos a empezar a medir y a hacer un par de pruebas yo el día de ayer maté como una de mis 10 placas aquí de estar simulando fallas cuando uno simula falla, por ejemplo yo le quitaba alguna alimentación a algún book al Baseband y restauraba, todo pasaba empecé a hacer un montón de pruebas en muchos circuitos PA, WTR, Baseband, PMU de radiofrecuencia amplificadores tanto de vibrador amplificadores de audio, el códec del audio el NFC, muchos, muchos, muchos circuitos que estuve poniéndolos a prueba y restaurando hasta que llegué a un circuito que se llama Hammer el Hammer es un circuito que nos va a estar ayudando a controlar el vibrador junto con otro circuito que se llama MAGI y códec del audio son tres circuitos que están trabajando así en conjunto entonces cuando hice la primera prueba en este componente en este circuito, perdón, que puse un corto en una línea de reset ahí apareció el error menos uno luego me centré en ese empecé a poner varias líneas a prueba y siempre que ese circuito estaba en algún problema el error menos uno era algo constante y cuando retiraba lo que yo había provocado entonces el teléfono restauraba sin ningún problema la prueba se hizo como en unos dos, cuatro, seis, ocho, diez, once celulares tanto Intel como Qualcomm iPhone 7 y 7 Plus entonces todas arrojaban a que siempre que el Hammer estuviera con algún problema entonces arrojaba el error menos uno si ustedes se van a la página recuerden siempre en yo reparoacademy.com nos vamos a ir ahí y luego váyanse donde dice blog aquí en el blog yo acabo de dejar ahí lo que es el artículo y esto les va a ayudar a ustedes a comprender todo lo que se hizo el análisis que se hizo, las pruebas que se hicieron y un poquito de diagnóstico de este circuito que nos van a ayudar a entender y sobre todo a aprender un poquito más entonces esto es un pequeño aporte que le traemos acá para ustedes tal vez mucho ya lo habían solucionado solo cambiándolo pero yo quería prácticamente ponerlo a prueba en 10 equipos y ver que en los 10 equipos pasara lo mismo entonces eso era lo que quería hacer yo para luego poderlo compartir y que muchos pues le saquemos provecho y nos dejemos de estar ahí complicando la vida yo ya tengo como unos 3 amigos que tenían error menos uno desde hace como unas 2 semanas con algunos equipos y esta mañana me confirmaron que efectivamente cambiando ese circuito de alguna placa donante lograron solucionarlo ya tengo a varios colegas que lo hicieron entonces lean este artículo es muy importante que prueben el Hummer que es el U36 lo medí ayer todo el día ya se me olvidó es el U3601 que midan también o que revisen también el flex de carga porque el flex de carga va en una línea de I2C Hummer que van al vibrador y si el flex de carga está en corto en esa línea le va a poner en corto el Hummer y también le va a dar problema y también revisen el vibrador el vibrador que trae en la parte de abajo eso también les va a estar ayudando pero me atrevería a decir que un 90% va a ser siempre el circuito Hummer el U3601 entonces entren a la página entren a ver el artículo que escribí ahí de las pruebas que hice y de todo lo que estuve midiendo para que ustedes tengan esto ahí de referencia ¿ok? entonces este era el videíto del día de hoy un pequeño aporte para todos ustedes siempre un placer saludarlos por acá vamos a seguir en constante comunicación ahí la verdad que muy contento vamos a estar haciendo un live de repente hoy es martes cuando estoy subiendo este video de repente lo hacemos el jueves les voy a estar enseñando un par de cositas ahí de esquemáticos para que aprendamos entonces señores que tengan un excelente día yo me despido de ustedes cuídense mucho y no olviden tomarse su cabecita bye chau 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 chau